Vamos a entrar en materia de inmediato. Anthony Blinken tiene pautada una reunión con el presidente Luis Abinader. Pero no bien ha pisado suelo de República Dominicana y ya nos nos insultó, nos maltrató, nos humilló, nos desconsideró, nos dejó y por qué? Por algo muy simple y básico. Anthony Blinken va primero al vecino país Haití y no porque haya decidido ir primero al vecino país Haití. No, el tiro no va por ahí. El tema es que en Haití su presencia tiene una categoría de visita especial de estado con todo el protocolo que le precede por parte de Estados Unidos de Norteamérica, la nación hegemónica por estos lares, que no ya del globo terráqueo porque de aquel lado están China y Rusia. Pero cambio, la visita a República Dominicana es una visita of the record. Es decir, no hay tratamiento de estado a su presencia en República Dominicana. Y quien quiera minimizar este pequeño detalle o es ingenuo o desconoce cómo se maneja la simbología del poder o simplemente está tapando eso. Es decir, yo voy a darle un tratamiento de estado a Haití. En cambio, en República Dominicana, yo simplemente me voy a parar a una reunión, digamos, una reunión fuera de guión, improvisada, voy a saludar al presidente dominicano. Por lo tanto, no me interesa darle el tratamiento que se supone merece. Entonces, no hay forma de maquillar ese destén. Con Haití, una visita de estado. Con República Dominicana, me voy a parar 40 minutos ahí, a decirle dos o tres cosas al presidente Luis Abinader y me voy. Y es aquí donde tenemos que echar mano de una figura histórica muy maltratada, Joaquín Balaguer. Cuando yo escucho las historias de que Joaquín Balaguer dejaba esperando en su antedespacho en el Palacio Nacional a los embajadores norteamericanos que osaban visitarlo fuera de agenda, atento a que ellos representaban a la nación más poderosa del mundo, yo me siento dignificado como dominicano. Pero nuestros presidentes, los que vinieron luego con Leónel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y el propio Luis a la cabeza, no han sabido honrar eso. Y Luis Abinader, nuestro presidente, que tiene el garbo suficiente para enfrentarse a cualquier dominicano que se esté pasando de la raya en temas de equilibrio de estado, ya sea empresario o político, tiene ahora que saber exhibir ese mismo garbo, ese mismo tesón, esa misma resiliencia, esa misma capacidad de darse a respetar en buenos términos. Porque el primer gran mensaje de poder es el siguiente. Yo visité Haití y le di una categoría de estado a esa visita. Ahora vengo donde ti, sí, donde ti, y te desconsideré. Y aun a sabiendas de que te he desconsiderado, aun a sabiendas de que te he faltado el respeto, tengo el tupé de venir a decirte qué hacer. Entonces, Luis Abinader tiene que saber que si él no se da a respetar frente a ese alto funcionario del más alto nivel, el secretario de estado, Antony Blinken. Yo digo, gran vaina, un país que está sumido en una decadencia moral asquerosa. Estados Unidos de Norteamérica, un país en donde hay ciudades zombies, porque sus habitantes están consumidos, ¿no? Totalmente víctimas de la más letal atricción. Un país sumido en una declención mortal. Estados Unidos de Norteamérica, nosotros en el resto del mundo somos testigos privilegiados, porque estamos viendo como fruto de un vacío moral. Esa nación se está cayendo a pedazos. Entre otras cosas, no está de más decirlo, víctimas del wokeismo. Pero entonces, esta nación manda a Antony Blinken, su secretario de estado, a pedirle a una nación caramba, medianamente civilizada, porque tampoco vamos a vendernos como la gran cosa. Pero sí, una nación, estos carajos, descendientes de estos españoles, españolitos, ¿no? Que tuvieron un imperio, que no supieron qué hacer con él. Sí, pero una nación medianamente civilizada, medianamente humanizada, viene a decirnos a nosotros que tenemos que hacernos cargo de una cáfila, una grey, una jauría, una masa cuasiacéfala, de seres para nada civilizados. Ya lo dijo José Martí cuando vio eso, que le advirtió al pueblo dominicano que tuviera mucho cuidado con esa gente, que no dejaran entrar esa gente aquí. José Martí, José Martí, el poeta y luchador por la independencia cubana. Entonces, encima de eso, nos piden que asumamos una culpa, una culpa que nos lleva a sentirnos moralmente indignos frente al vecino. O sea, quienes tienen que adoptar ese etos nefario somos nosotros. O sea, el epíteto, perdón, el epíteto no se le cae. Miren, los nefarios son ustedes, los dominicanos. Los nefarios no son los vecinos que no dialogan, que cuando tienen una diferencia con el prójimo, lo que hacen es incinerarlo, lo queman. Y lo peor es ver cómo la víctima se queda impávida aceptando su moira, aceptando su destino. Ah, porque eso es costumbre. Y como no hay nada más fuerte internamente en una cultura, y como es cultura que se quemen, aquel que será quemado ni siquiera es rechista, no opone la más mínima resistencia. O sea, entonces, este carajo viene aquí entonces ahora con toda seguridad a decirle al presidente de República Dominicana lo que tiene que hacer en torno al tema haitiano. Y con más letal certeza aún le dirá que asuma cosas que a República Dominicana como proyecto no le conviene. Pero si Luis Abinader se respeta como persona, no como presidente, carajo. A ver, si me fue el tiempo ya en esta vaina. Pero bueno, si él se respeta como ser humano, sabrá decirle usted se equivoca. En este país nadie tiene la culpa de lo que está pasando de aquel lado. son bestias que ni siquiera llegan a la categoría de salvaje porque al menos el salvaje tenía un mínimo de dignidad de cara al cuerpo humano. Un mínimo de dignidad. Pero de aquel lado ni siquiera eso. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Y si él se respeta como ser humano ni siquiera como presidente le dirá hay un vacío moral de aquel lado. Nadie se ha hecho responsable de eso. Y la solución que ustedes plantean será una solución a corto plazo porque cuando también República Dominicana se eche a perder entonces ustedes tendrán 25 millones de seres humanos tratando de migrar a donde sea. Por ahí va el tiro. O sea, eso es lo que debería hacer el presidente. Pero también ser consciente de que si se huele un irrespeto o una desconsideración aunque él no lo crea eso va a motivar desconsideraciones e irrespetos hacia él por parte de funcionarios gente cercana a él y no en muy última instancia el propio pueblo. Ahora bien, no queriendo cargarle el dado solamente al presidente aquí tengo que llamarle la atención al resto del país. Si le vamos a exigir al presidente Luis Abinader que haga oposición a cualquier loca idea de Antony Blinken o que le manden a Antony Blinken para que República Dominicana asuma cualquier otra cosa con respecto al vecino bueno pues República Dominicana tiene que ponerse del lado del presidente porque esto ya no solo es un tema de Estado esto ya es un tema de supervivencia y si Luis Abinader tiene un mínimo de etos dominicano en su ADN en el momento que el colectivo en el momento que la ciudadanía salga a decir estamos aquí con usted presidente eso hará mucho más fácil que él se le pare en dos patas a Antony Blinken ya está bueno señores de que se burlen de la inteligencia de ustedes con el tema de la corrupción que mientras meten presa a fulano y hacen un show con eso se sigue desintegrando la frontera ese tema es irrelevante y no pesa delante de ese vamos a redirigir el foco de atención hacia el único tema que determina si República Dominicana seguirá existiendo o no y es ese conflicto fronterizo y aquí yo he sido soberbio lo voy a admitir porque yo he dicho aquí si son judíos que vengan los judíos si son alemanes que vengan los alemanes si son japoneses que vengan los japoneses y que llenen República Dominicana de nipones y así la misma lógica con los alemanes con los judíos pero ¿por qué? porque son grandes etnias al judío le entregaron un desierto en 1947 y supieron cómo hacer posible que ese desierto señores fuese fértil los alemanes después de dos guerras mundiales salieron siendo potencia los japoneses después de dos bombas atómicas emergen como uno de los países más importantes del mundo ¿por qué? ¿qué tienen en común esas tres naciones? no se victimizan y echan para adelante pero estos elementos que tenemos al lado han vivido más de 200 años echándole la culpa al otro de su desgracia son unos irresponsables unos cobardes que cuando históricamente se equivocan no saben hacer la reflexión del lugar y es por eso que yo no permito crítica a grandes naciones ni a grandes seres humanos porque con toda seguridad lo son porque tienen dentro de sí esa variable endógena que les ha permitido ser exitosos rey Dalio por ejemplo uno de los ares de las finanzas a nivel de estado ¿qué dice él? acepta siempre la culpa que emana de tu error y luego dice reflexión o sea perdón error más reflexión es igual a éxito y lo dice categóricamente te equivocaste haz la reflexión del lugar y esa reflexión tendrá como único resultado el éxito esos elementos han vivido equivocándose históricamente y quieren echarle la culpa de eso al dominicano ellos son pobres en su mentalidad porque el dominicano les ha robado su riqueza cuando de este lado lo único que hemos hecho es producir lo que tenemos mal que bien como nación pero mal que bien como no hemos vivido victimizándonos como estamos enfocados en trabajar hemos echado hacia adelante ustedes no y no lo han hecho porque son unos irresponsables consigo mismos no quieren aceptar su carga 200 años victimizándose por un tema ahí con Canadá con Francia que se yo todas las naciones del mundo carajo surgen de un choque histórico turbulento ninguna nación se ha forjado en un escenario parsimonioso de sosiego y paz no es una turbulencia es un caos que cuando se reordena y cuando se funde bueno pues otras naciones ahí no usted dirá no porque Alaska cuando la compró Andrew Johnson en 1867 no pero espérense eso fue un trauma o sea aunque ahí no hubo guerra esa venta se dio fruto de una guerra porque la guerra con Crimea erosionó en términos macroeconómicos a Rusia a un punto tal que desesperada buscando recursos tuvo que vender Alaska ah pero el debate interno que le quedó a Andrew Johnson también representó un trauma para Estados Unidos porque en su momento esa adquisición fue muy criticada eso es el equivalente de paz de el resurgir de en este caso un estado no una nación propiamente dicho en una época de paz no esa adquisición no fue pacífica esa adquisición devino como consecuencia de una guerra y después el debate interno que se dio fue una guerra en la opinión pública para un presidente republicano Andrew Johnson entonces déjenme ver porque yo dedicarle 17 minutos a este señor si porque es a eso que él viene Anthony Blinken viene a hablar de Haití en República Dominicana Anthony Blinken viene a pedirle lo imposible al presidente Luis Abinader entonces pienso que lo más sustancioso y proteico de esta intervención es que la ciudadanía haga conciencia de que es inviable e incluso hasta inmoral pedirle al presidente Luis Abinader que se pare en dos patas si al mismo tiempo en esa misma línea nosotros no nos paramos junto al presidente en dos patas porque ahí la cosa cambia drásticamente ahí la cosa ya es no espérate no es el gobierno no no es el país completo es la gente espérense que esta gente se va a lanzar a las calles etc y saben que no puede ser alarmista esto último que estoy planteando porque permitir lo otro es lisa y llanamente que nosotros mismos le neguemos un suelo a nuestros hijos a nuestros nietos en fin a toda nuestra descendencia es por eso que no podemos dejar al presidente solo en esta vuelta señores suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo para mí este es el tema más importante ya pueden entender por qué en ningún momento me interesó hablar de corrupción me interesó hablar de que que si Alexis Medina que si Adam Cácer que si Fulano uno tocaba eso de soslayo pero yo nunca me creí esa narrativa le doy gracias a Dios por darme la preclaridad para saber que si había un tema realmente importante en República Dominicana era el tema dominico haitiano y que todo lo otro era canto de sirena que todo lo otro era una perorata que todo lo demás era un jolgorio hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual audiovisual